¡Te queda muy bien! ¡Ahora abre el regalo! ¡Guau! ¡Es preciosa! ¡Muchas gracias, Raquel! ¿Y tú? ¿Qué me trajiste de tus vacaciones? ¿Yo? ¡Ah! ¡No te muevas y cierra los ojos! ¡Es una sorpresa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Este ya lo conoce! ¡Este también! ¡Y este! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Oh! ¡Soy yo! ¡Detective! ¡Caso a la vista! ¿En serio? ¡Excelente! Un poco de acción y misterio. Lo que necesitaba. ¿De qué se trata esta vez? Una tierna ancianita llamó a la Zeta oficina. Perdió su llave de oro. Entiendo. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Es mágica! ¡Sandra! ¡Oh! ¿Encontraste mi regalo? ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Las palabras mágicas! ¡Guau! ¡Zuad learten! ¡Chocolate! ¡Por las alas de mi tatarabuelo! ¡La casa está hecha de dulces! ¡No! ¡Escucha, Fo! Estamos en el cuento de la casita de chocolate. ¿Qué? Así que, la ancianita que llamó a la seta oficina... ...es una bruja. ¿Una qué? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Los alfos y los niños primero! ¡Mira, es un mensaje! Socorro, la bruja nos tiene prisioneros. Firmado Hansel y Gretel. Fo, nos quedamos. Pero, ¿estás loca? ¡Pero nada, Fo! ¡Nos quedamos! Hansel y Gretel son dos indefensos hermanitos y están encerrados ahí. Si no nos ayudamos ahora, la bruja de este cuento se los va a comer. Eso te lo aseguro. ¿A comer? Bien, este es el plan. Tú entretienes a la bruja mientras yo subo a la torre y libero a Hansel y a Gretel. ¿Está claro? ¿Yo? ¿Pero cómo? Muy sencillo. Tú serás el detective y yo tu ayudante. ¿De acuerdo? De acuerdo. No, no, no. Yo soy un elfo de las colinas resbalosas. No soy detective, ¿oíste? Ya eres detective, ¿ves? Sí. Buenos días, señora. Soy el increíble detective Fo. Ella es Sandra, mi asistente, aunque muy insignificante. Oh, detective, adelante, pase. Es terrible. No puedo abrir la despensa y tengo dos alimentos muy, muy especiales y muy sabrosos esperándome. Mmm. Aquí estaba mi llave de oro. Es todo un misterio. Desapareció esta noche mientras dormía. Las puertas y las ventanas estaban cerradas. Nada ni nadie entró. Oh, llévala a la habitación y entreténla ahí. Bien, así que fue de noche, ¿no? Estudiamos la escena del crimen. Muégase. Nadie hace esperar al gran detective Fo. Pista número uno. Resortes del colchón oxidados. ¡Katame! Uh. 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 Oh! Oh, no, Hansel. La bruja ya encontró su llave de oro. Uh. Uh. Tranquilos, chicos. Soy Sandra, detective de cuentos. Vine a ayudarlos. Fíjese en esto. Estas telarañas han sido tejidas en las últimas 24 horas por más de una araña. Y observe esto de aquí. ¡Una cuerda para llamar al mayordomo! No me huele nada bien. Creo que le haré unas cuantas preguntas. ¡No! ¡No la toque! Detective, sus métodos no tienen ningún sentido. ¿Dónde está su asistente? ¡Es una cerradura mágica! Sin la llave verdadera no podré abrirla. ¡Arto! ¡Deténgase! ¡Hay reglas para esto, señora! ¡Nadie puede llegar antes que el detective! ¡Oh! ¡DETECTIVE FOX! ¡Oh! ¿Puede bajar un momento, por favor? ¡Estos asistentes! Siempre haciéndome perder el tiempo. Disculpe usted. Cambio de planes, tenemos que encontrar esa llave como sea ¿Has averiguado algo? Por supuesto, usa dentadura postiza y corre muy rápido para su edad ¡Poya, basta! ¡Concéntrate! ¿Te dijo en algún momento si habían desaparecido otros objetos? Sí, en vez de contestar a mis preguntas, empezó a decirme que han desaparecido monedas, joyas, botones ¿Pero a quién le importa todo eso? ¡Ah! ¡Eso lo explica todo! ¡Es la hurraca! ¡Ella se lleva las cosas! Muchas hurracas lo hacen, toman objetos brillantes y los llevan a su nido ¡Se acabó! ¡Váyanse de mi casa los dos! Sus métodos no funcionan, voy a llamar a la bruja que todo lo ve Si no fuera tan altanera, la habría llamado antes Ella encontrará mi llave No, si la llama, tendrá que compartir sus alimentos con ella Escuche, sé que el detective Fo parece un poco extraño, pero se lo garantizo ¿Qué? Él encontrará su llave No hay nada que no pueda encontrar con el enorme poder de su bola mágica ¡Oh! Ranas verrugosas y murciélagos ¡Una bola mágica! ¡Dámela! Espere, pero esta es una bola nocturna Solo funciona después de la puesta de sol Así que usted siga haciendo sus cosas y descanse Ya verá como mañana cuando se despierte, el detective Fo habrá encontrado su querida llave Nada mejor que la salsa de horror para acompañar la deliciosa cena que me espera ¡Shh! ¡Oye! ¿Qué? ¡Ay! ¡No me la quites! Fo, te la regresaré Veamos, ocho patas de araña, medio litro de babas de dragón, tres pelos de gato Fo, atento, cuando la hurraca tome la placa, síguela volando Ella nos llevará hasta la llave Si tú lo dices, pero creo que has leído muchos cuentos de hadas Nada como un cuento de hadas para mantenerse en forma ¡Horrible pajarrago! ¡Suéltala! ¡Ah! ¡Es mía! ¡Devuélveme mi placa! ¡Ajá! ¡Caso resuelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Caco! Ahora empiezo la verdadera aventura No hagas ruido, Fo ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Bruja Mala! ¡Aléjate! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Oh, no! ¡Eso es! ¡Qué horrorífico! ¿Con qué intentaron engañarme? ¡Eso está mal! ¡Muy, muy mal! ¿Quién lo diría? En vez de dos niños, voy a comerme tres. Y con un poco de suerte, un elfo bien rellenito de postre. Cuando te diga, mete tu placa entre el cable y la polea. Ustedes prepárense. Cuando la jaula se detenga, le empujaremos los tres a la vez. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Qué deliciosa cena! ¡Ahora, Po! ¿Qué pasa? ¿Eres un detective loco? ¿Qué estás haciendo? Escuche, gracias a esta bola mágica encontramos su llave. ¿Quiere tenerla? ¡Sí! ¡Dámela! ¡Tú ya no la necesitarás! ¡Muy bien! ¡Pues ahí la tienen! ¡Muyévanse! ¡La bola! ¡Se está quemando! ¡Quiero la bola de cristal! ¡Es día! Hansel, Gretel, el tesoro de la hurraca es para ustedes. Con él podrán empezar una nueva vida. Gracias por todo, detective. Yo me quedo con la llave.